Reporte 100 ¿Qué hay que hacer? Desde la propia experiencia cotidiana ya habíamos identificado el problema, por ejemplo, del abandono escolar por la COVID-19 o por recursos económicos. El estudio nos confirma esta problemática como un punto nodal, un punto crítico del saldo que está dejando la pandemia en el sistema educativo. Por otro lado, por supuesto, vemos todo lo que ha implicado en términos de gastos en el hogar. Los gastos derivados por la educación a distancia han sido también considerables y eso ha llevado a que en muchos hogares también desistan a continuar con la educación. Otro asunto importante es la inefectividad de las clases a distancia. Si hay algo que hemos visto en este año es que no estábamos preparados para las clases a distancia, para el uso de la tecnología. Si bien los profesores han puesto su mejor empeño para formarse, para actualizarse, la situación que vivimos en la emergencia no ha sido la más idónea para explotar todos estos recursos y la educación virtual. Este asunto me parece muy importante desde el punto de vista de los estudiantes de las familias que no son adecuadas las clases a distancia en este contexto de la emergencia. Por otro lado, también tenemos asuntos vinculados con la falta de seguimiento en el aprendizaje, que es fundamental y más en ambientes virtuales. Las dificultades de los propios papás o tutores para enseñar, ¿no? Y esto tampoco nos extraña porque los papás y las mamás no somos profesores, ¿no? No tenemos esas habilidades pedagógicas y al final se vuelve también en un dique para la continuidad. Y bueno, eso como preámbulo también, ¿no? De discusión a múltiples problemáticas que ya desde la investigación, desde la propia experiencia, insisto, cotidiana, ya habíamos identificado, pero que la propia encuesta ahora nos confirma, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer? Sí. Como pregunta, ¿no? También inicial en esta llamada telefónica, creo que parte de lo que hay que hacer es que esta información, o sea, sea de utilidad para la política pública. O sea, no podemos seguir haciendo caso omiso de este tipo de estudios y de la propia investigación para no tomar decisiones. Creo que ese es un primer punto, ¿no? Que esta información que ya estamos teniendo con datos sirva para tomar decisiones, ¿no? Que marquen también línea en términos de política educativa. Ahora, por el plano escolar, tenemos aquí varios focos rojos, como es el hecho de que la propia educación a distancia y la instrumentación de ciertas estrategias que se han diseñado hasta el momento, pues no han sido las más efectivas. Entonces, repensar lo que se está haciendo. Ver la manera aquí de estos datos que comentábamos, los estudiantes se quejan de que no hay un seguimiento, pues entonces hay que reforzar ese seguimiento. Que hay que ver cómo nos acercamos más a nuestros estudiantes y acompañarlos. Entonces, eso es, por un lado, desde el plano educativo. Desde el plano de la formación docente, también tenemos aquí asuntos de que no están aprendiendo de la mejor manera nuestros estudiantes con este tipo de experiencias virtuales. Aquí un punto fundamental es contribuir a la formación docente y ver cómo se puede coadyuvar al desarrollo de habilidades en este tipo de ambientes. Sí, y bueno, también, doctora Gabriela de la Cruz Flores, una vez que haya decisión sobre cuándo regresar a clases presenciales, pues la circunstancia va a cambiar de una manera significativa para las personas, porque ya no podemos pensar en grupos de 40 niños o de 40 niñas. Ya no podemos pensar en horarios, así como estábamos acostumbrados, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, o de 3 de la tarde a 7 de la noche o a 8 de la noche. Ya no podemos pensar en que la infraestructura educativa nos va a alcanzar para atender esta demanda, porque para pensar en que se vacune al 100% de la población van a pasar meses y meses, inclusive podemos pensar que años para vacunar al 100% de la población. Entonces, en esa parte, ¿no se ve que la autoridad esté proyectando alguna decisión al respecto? Aquí quisiera, fuera un comentario también derivado de los propios datos, que me parecen muy ilustrativos sobre esta necesidad de regresar a las escuelas, donde la encuesta nos señala que más del 50% de los encuestados quieren regresar. Entonces, ya hay una necesidad más que sentida, ¿no? Tienen toda la disposición para regresar. Ahora, ¿qué hacer? Efectivamente, como bien lo comenta, en un escenario donde no vamos a regresar como antes, no como antes a la educación presencial, dada la situación que estamos viviendo, seguramente, como bien comenta, pues tendremos que ajustar los horarios, incluso los días de clase, por ahí se ha expresado la necesidad incluso de ir turnando a los estudiantes un día sí, un día no, considerando incluso experiencias de otros países que ya están, que ya están, ya regresaron a las escuelas. Y por parte de nuestro país, bueno, pues lo que se ve como muy a bote pronto, digamos, pero sin tanta claridad, es lo que piensan implementar ahora en el estado de Campeche, ¿no?, que se dice que va a ser el primer estado que en abril va a regresar. Sí, aunque, insisto, no hay mucha claridad sobre cómo se va a regresar, lo que usted comentaba, las cuestiones de salud, sin duda, ¿no?, la vacuna a los profesores es fundamental, a los propios papás, a las mamás, este, ¿qué va a pasar con los niños en términos del retorno, no?, ¿cómo se les va a recibir? No sabemos que se ha vivido un año, ¿no?, un año fuera de la escuela y hay que atender también cuestiones vinculadas con asuntos emocionales, ¿no?, interpersonales que se han quebrantado con esta distancia. Entonces, no hay claridad, pareciera que, pues, vamos a regresar y borrón y cuenta nueva. No, cuando hay que, primero, instrumentar una serie de estrategias, ¿no?, de líneas de acción para que este retorno sea exitoso en todos los sentidos, desde el ámbito de la salud, el ámbito propiamente educativo, el ámbito interpersonal, y no está claro, no me parece que falta aún por definir. Doctora Gabriela de la Cruz, le agradezco mucho que nos haya compartido sus puntos de vista sobre este dato que ofreció el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esta encuesta, estos resultados de la encuesta para la medición del impacto de COVID-19 en el país, en el tema educativo. Estamos en contacto, doctora. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Muy buenos días. Hasta luego. Reporte 100.